Estoy en el top desde siempre y te juro que nadie me va La mamis en el club, la Moe Chandon la pedimos por caja Siempre en alta, yo no estoy en baja, los diamantes saco de paseo A todos los envidiosos los coleo y a todos sus putas me las culeo Filoteado de Gucci, caminando con un floydaliano Nunca me he gustado frontear, pero muchos no creyeron y mira donde estamos Saliendo del quiero, algunos metieron el pie, pocos metieron la mano Tengo par de contratos reptilianos que me quieren pero yo estoy en otro plano Está cabrón, este piquete está cabrón Todo el que tiró la mala quiere verse como yo Las baby me persiguen porque soy el querendón Ahora soy el jefe, llámame patrón Este está cabrón, este piquete está cabrón Todo el que tiró la mala quiere verse como yo Las baby me persiguen porque soy el querendón Ahora soy el jefe puta, mejor llámame patrón que está cabrón Yo soy el mejor, me dicen la voz del bar, yo soy el dueño de la corporación Muchos me tiraron pero ya ni suenan, por eso es que no cabe comparación ¿Quién lo pesa? Lo yo con de la gueto, la glo en la cintura en este callejón Noriello y Big Soto caminan conmigo, los niños del gueto me llaman patrón Porque soy el prank, en la romana con tres putas volteándonos en el canam Antes me mostraba el culo por webcam, ahora gana plata con el OnlyFans Algunos creían que eran los mejores y esos mamadores digan dónde están Yo fui al hijueputa que se encargo de que esta mierda inventa a empezar a soltar real Internacional, puta, fui pa' Marruecos y hasta allá le metí una cuca Solo quiero Lucas, dice que te ama pero soy yo quien la machuca Ándame en una patrulla, ¿dónde carajo quedó la carrerita suya? Dile a la mujer tuya, que lo siga llamando pa' que el culo yo le destruya Está cabrón, que todo lo que tú quieres ser ya sea mi estilo de vida Está cabrón, que yo hago lo que me dé la gana y tú lo que tu jefe diga Está cabrón, que te hostigas los culos y amellas son las que me hostigan Muchos son leyendas cuando mueren pero yo me hice una leyenda viva Por eso prendo, prendo, siempre leal no me vendo De las monjas como ratas sacamos el aca y yo no lo prendo No entiendo, de buena vida cabrón te voy a dar un ejemplo Tu puta a mí siempre me llama pa' que se lo mete y yo no la mantengo Y somos, no somos, la mujer tuya es mi mayordomo Y yo que ni la menciono, las cosas claras aquí platos plomo Somos, no somos, volao como la que posó No están tirando fango y yo no me enfango Por eso siempre corono Esta cabrón, este piquete, esta cabrón Todo el que tiro la mala quiere verse como yo Las baby me persiguen porque soy el querendón Ahora soy el jefe y llámame patrón Este cabrón, este piquete, esta cabrón Porque tiro la mala, quiere verse como yo Las baby me persiguen porque soy el querendón Ahora soy el jefe, puta mejor, llámame patrón que está cabrón Esa movie quién te la contó, me escucharon, lo copiaron todo Ahora hago dinero, menos te ahogó Si te enfocas, te sentí a bombar A tu puta dando follow up, caro nuevo lo cambiamos hoy Ustedes cabrones, todos tienen COVID, no me estoy pidiendo un cop Ahora soy el patrón y no es por el tequila Amigos pasos, no corro por pila Ahora todos quieren estar en el tono, pero ninguno quiere hacer la pila Ahora se prenden los filis de Cooch, como si vienen en la cajetilla Muchos se quieren vivir esta movie, pero que no quieren pagar la taquilla Mura, cami, valentino Siempre calle, pero fino En la URU siempre huele a dinero, no hace falta que le cache un vino Mucho esperando que yo me caiga, no rebalo ni colimo Se dejaron ver todos los que no creían Todos tienen complejos de policía Siempre vende de la vida mía Porque está mejor y la de yo es porquería Quemando, quemando y partiendo Partiendo los culos, partiendo las tarimas Let's go, mi cuello es un invierno Lo tuyo no es hielo, tú me pides mentira, holo Voy de Versace con oro Soy la para y el party descontrolo Una sola cara, toda la muerte estamos arriba y salimos del lodo La baby me pide paloma, yo a ti te biche a palomo Front the bottle like Drake, ya mismo tramite Y no me bajan del trono, siempre clean, no dirty Pa' ganar, siempre ready Yo quiero dólares en mi bolsillo, ya los culos tirales el Don Petty Paso el tiempo y tú no estás en nada, mejor póngale velocidad Camarón póngase pa' lo suyo, que viendo lo mío La corriente se lo va a llevar Está cabrón, este piquete está cabrón Todo el que tiró la mala quiere verse como yo Las baby me persiguen porque soy el querendón Ahora soy el jefe, llámame patrón Está cabrón, este piquete está cabrón Todo el que tiró la mala quiere verse como yo Las baby me persiguen porque soy el querendón Ahora soy el jefe, mejor llámame patrón Apocalipsis Apocalipsis You know what time it is, homie It's dead like Jeezy Neutro Shorty, Wixoto Dímelo, Wixoto El jefe del trap latino está en la casa, ho No, 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 Oriel Venezuela Puerto Rico Neneto Dímelo, Bifi Oye, los que nunca fallan Yo sé que está cabrón Tener que soportarnos a nosotros, tener que vernos así sea de lejos Pero están jodidos, van a tener que bregar con eso Oye Oye Oye